Seguro que cuando tenías 11 años te quedaste esperando a que por tu ventana entrara una lechuza con tu carta de Hogwarts. Si eres como yo, a los que aún años después sigues esperando, esta sencilla manualidad te ayudará para que tengas tu propia carta de Hogwarts. Para realizarla necesitas simplemente pegamento en barra, unas tijeras y las plantillas que puedas descargarte en los enlaces de la cajita de descripción. ¡Comencemos! Con las tijeras recortamos con mucho cuidado las plantillas. Elegiremos si queremos la carta para chico o la carta para chica. Recortamos también la hoja de los materiales. Y por último recortamos el sobre. Aquí tenéis que tener mucho cuidado ya que hay muchas curvas. ¡Gracias! 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 Una vez recortado vamos a pegar el sobre. Doblamos por las líneas marcadas en la plantilla. ¡Gracias! 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 Ponemos pegamento en los bordes de los laterales. ¡Gracias! y dejamos la carta abierta. A continuación, vamos a doblar por las marcas la lista de materiales. Ahora vamos a escribir nuestro nombre en la hoja de aceptación en el colegio de magia y hechicería. ¡Gracias! Doblamos por la mitad la hoja de aceptación y la introducimos en el sobre. Doblamos por la mitad el pliego con las necesidades escolares. Y ahora vamos a pasar a cerrar el sobre. Ponemos pegamento en los laterales del sobre y en el lacre. Lo cerramos empujando con nuestros dedos. Y ahora vamos a poner la dirección a la que tiene que llegar la lechuza. En este caso, el cuarto al final del pasillo. ¡Gracias! 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 Y ya tienes tu propia carta de Hogwarts. Ahora a esperar a que llegue la original en una lechuza. ¡Gracias!